¿Qué es la Policía Provincial? Para llevar una tarea tan difícil como es mantener la paz en una etapa tan complicada social y económicamente de nuestro país. También agradecer a las otras fuerzas de seguridad que hoy están presentes, que nos han demostrado con humildad que se puede trabajar de manera coordinada, sin protagonismo excesivo, sino fundamentalmente cada uno tratando de sumar y teniendo empatía por el otro para que nuestros vecinos puedan vivir en paz. Agradecer los esfuerzos del Ministerio de Seguridad de la Provincia junto con el Senador para tratar de que esta delegación de Villa Constitución, esta unidad regional sexta vaya contando con más y mejores elementos y aprovecho la oportunidad porque sé que en los próximos días va a salir una nueva promoción de agentes, de uniformados, de la Policía Provincial que han sido formados para solicitar que para nuestra ciudad puedan venir una buena cantidad de efectivos, que no solamente atiendan a nuestra ciudad sino también hacia el interior del departamento y que eso también nos va a servir o nos va a ayudar, no solamente para contener, sino fundamentalmente para cuidar a nuestra gente. Agradecerle el esfuerzo diario a todos y cada uno, al Ministerio Público de la Acusación, con quienes trabajamos codo a codo junto con nuestra fuerza de seguridad, con muchísimos problemas que se originan, pero todos, cada uno poniendo lo más que pueden, porque está claro que a veces las cosas no son como uno quiere, sino cómo se pueden hacer, sino cómo se pueden hacer. Y en ese contexto de cómo se pueden hacer, yo he encontrado policías y he encontrado en el Ministerio Público de la Acusación gente que siempre se pone del lado del ciudadano. A todos, a todos y cada uno de nuestros vecinos, la alegría también de que podamos empezar a creer cada día más, aprovechar todo lo bueno que se ha hecho, a mejorar aquellas cosas que seguramente tienen que para mejorarse y para seguir de alguna manera creciendo, pero puntualmente a todos, por ahí estaba Gustavo, agradecerle el esfuerzo, también Marcelo que pasó por la jefatura y en este corto periodo que estamos nosotros, pero a todos, a todos ustedes, a los jubilados, a todos los que de alguna manera nos cuidan y cuidan nuestras calles de la ciudad a redoblar el esfuerzo, son bienvenidos, son queridos por la comunidad, un policía malo no tapa todo lo bueno que hacen ustedes. Muchísimas gracias.